hola muchachas bienvenidas a mi canal de nuevo que emoción que estén de regreso conmigo muchachas hoy les traigo estas hermosas uñitas con efecto serpiente espero y sean de su agrado estaré utilizando estos acrílicos y mi synergy gel de organic y aquí empezamos muchachas a aplicar el color nude porque recuerden que estaremos usando también un color negro entonces no quiero ensuciar mi monómeno y empiezo a aplicar las uñitas que estaré haciendo en color nude como pueden ver es mi dedito meñique mi dedito del medio y mi dedito pulgar entonces así es como yo aplico el acrílico de color muchachas recuerden simplemente me estoy asegurando de que agarre bien el color la uña porque a mí me gusta encapsularlas este color nude viene muy bien pigmentado muchachas me gustó mucho porque a la primera quedó no ocupe darle varias capitas como otros nudes que he tenido y pues en mi dedito anular estaré aplicando un acrílico que yo hice en negro que está muy bien pigmentado y queda muy bonito entonces esto lo estaré aplicando porque en estas uñitas en el dedito anular y en el dedito índice estaré haciendo el efecto serpiente simplemente me estoy asegurando que agarren el color muchachas porque recuerden que yo las encapsulo para darles el gruesor las encapsulo con acrílico cristal y aquí como pueden ver paso a encapsularlas para darles el gruesor deseado muchachas recuerden a mí no me gustan muy gruesas porque no me gustan así todas toscas pero pues allá depende de cada clienta si he tenido clientas que me las piden bien gruesas entonces ahí es como como las pidan después pasamos a limar laterales y punta con nuestra limita 100 100 de organic y después con nuestra maquinita trillo a limar muy bien área de cutícula refinir laterales y punta superficie también muy bien y con nuestra limita espanchi a quitar rayaduras después limpiamos muchachas y empiezo a aplicar el gel el synergy gel en las uñitas en donde estaré haciendo el efecto porque lo estaré haciendo con este gel muchachas ahorita van a ver retiro mi gel de la mesa porque estaré usando la lamparita ahí cerquita si no quiero que se me endure y después simplemente con esta telita muchachas es una telita de una esponja de baño entonces esa la pueden encontrar en cualquier lado solamente le recortan un pedacito y está súper bien para hacer el efecto serpiente aquí como pueden ver lo repetí en mi dedito anular y después paso a retirar la telita y queda nuestro efecto limpiamos a capito de inhibición y después como pudieron ver ahí quedó a los lados poquito gel que se movió entonces simplemente paso a limar los laterales después con estos pigmentos que ven aquí muchachas paso a darle efecto a mi uñita de serpiente miren estoy utilizando el de born pretty de aurora en un color de una tonalidad azul azul verde sosa y también estoy usando el pigmento holográfico de fantasineos entonces así es como yo las realizo muchachas para darle un toque diferente en la uñita del dedo índice lo aplique al revés en medio la aurora y a los lados holográfico y así es como nos queda muchachas después pasamos a limpiar excesos de pigmento y después de eso paso a aplicar unos cuadritos silver y unos cristalitos del número 6 simples así simplecitas las las uñitas no quise agregar bastante porque ya de por sí las uñas de serpiente resaltaban bastante entonces se me hizo que que así se miraba bien muchachas y después paso a aplicar mi gel recuerden yo tengo un gel para especial para las uñas con pigmentos y mi gel que siempre uso el gel bloom de organic que es para mis uñas que no tienen pigmento porque así no corro el riesgo de que se me ensucie entonces eso es una recomendación que yo les doy tengan un gel especial para pigmentos y después agrego aceitito en área de cutícula y así nos quedaron nuestras uñitas muchachas espero y sean de su agrado y las realicen ustedes también cálenlas y me avisan me mandan fotito muchachas espero y les gusten gracias por estar aquí conmigo las quiero mucho bye